clasificó y llegó y estuvimos ahí pasándola muy bien, nos pasamos un buen rato en en este Perú, saludos a la gente de Perú, quisieras que hay alguien de Perú ahí que está viendo y gracias a todos por seguirnos aquí señores, les mandamos un abrazo ahí que estaba Corsario, estaba Raquita, no sé si sigan ahí, pero un abrazo. Pasamos nosotros a lo que es la pantalla del game, donde sigue un poco mal con lo que es el, el UI, se darán cuenta, es como que un poco un error, pero ahí lo arreglé por ahora, ahí lo arreglé por ahora, después no, vamos a tener la correcta, pero nada que no se pueda arreglar y que no se pueda superar y en este caso en la parte superior del mapa, de color amarillo, CERC, un game abajo, él es top. Bien señores, la parte inferior, central, de color rojo, jugando para este equipo que se llama Brawl Gaming, tenemos al CERC mexicano Jim Rising. Tengo una foto, Horus, en Facebook del segundo día de Copa América en Perú, donde había un lugar para los jugadores y los casters, y me acuerdo que tuvimos una pausa de aproximadamente, no sé, una hora, pasó algo me acuerdo, te acuerdas con las partidas de la final en Perú, algo pasó que nos retrasamos un poco. Sí, fue un problema técnico ahí con las computadoras que había en el escenario. Sí, estuvimos esperando mucho tiempo, entonces yo fui y me acosté un rato y me quedé dormido media hora, 20 minutos, con la boca abierta, y obviamente el más troll de la comunidad tenía que sacar una foto y decir, nuestro animador Heiko, listo y preparado, ¿cierto? Ese estuvo muy buena, yo la compartí en mi Facebook, te quedaste totalmente perdido, Heiko. Estaba controlando un Overlord, para que tú sepas. Estaba en estado control de Overlord. Ah, pero tenemos una expansión natural ya para el jugador top, viene o no la expansión para Jim Rising, vienen los dos drones diciendo, ok, esto lo tenemos que hacer en conjunto, pico al dron enemigo, lo pico un rato, le hago daño hasta que puedo hacer mi hatchery. Oh, bueno, la bloqueo por un ratito, la bloqueo por un poquito de tiempo, si bien va top, obviamente arriba en la velocidad con la que está construyendo la hatch y también el gas, de hecho Jim Rising, que no tiene gas, tiene la pulva, tiene ser links para defender, pero va atrás en gas y se atrasó en la expansión. En este momento es cuando el ZBZ me emociona y me pone tenso, ya que podríamos tener acción de bailings temprano, podríamos tener un juego agresivo, tal vez un juego tranquilo, no se sabe muy bien, depende mucho de lo que logran estos Zerlings, que escauteamos, que no escauteamos, logramos eliminar los Zerlings de nuestro oponente, o tenemos estas idas y venidas, estas pequeñas guerrillas de Zerlings, tratando de conectar, tratar de eliminar un trabajador, por ahí hay hacerle un surround a una Queen, y son los seis Zerlings por parte de top que vienen en camino en este momento para contrarrestar y defender el avance de Jim Rising. Ahí viene Jim Rising, entonces, a tratar de hacer algo de daño, salen los Zerlings, va a poder ayudarse con los drones, si es que lo necesita, y de hecho los necesita, porque son más Zerlings de Jim. A ver cuánto se lleva, se va a llevar uno, va por el segundo, ya lleva tres en total. ¡Uy, tres drones! Y no pierde nada, Jaco. No, no ha perdido nada, absolutamente nada, está con el baile de los Zerlings, a todos les gustaba. ¡Uy! Y hace el kite para el lado para dejar el Zerling más herido, no en la posición vulnerable, y se escapa. Eso se llama Micro, señores. Sí, muy buen Micro, matando tres obreros, no perdiendo ninguno, pero estuvo bastante bonito, no perder nada, pero ahora, cuidado, porque viene el contraataque de Top, y Top va a tener la velocidad mucho antes que Jim Rising, Jim Rising, perdón, todavía no tiene gas ni siquiera. No tiene gas ni siquiera, está jugando este juego Full Minerales, que se enfoca también en lo que es tal vez expandirse, luego más rápido tener estas Queens bloqueando la entrada por cualquier tipo de avance por parte de su oponente. Ninguno de los jugadores muy agresivos en este momento, estructuras, estamos viendo todo exactamente igual, excepto por el gas, y el Spine Crawler por parte de Jim Rising, que al parecer dijo, tengo un poco de miedo, como lo molesté algo, puede ser que se me vengan unos Speed Links por ahí. Sí, ahí están ya, de hecho, los links con velocidad ya le salen sus alitas para cruzar todo el mapa, y cuidado, porque Jim todavía no tiene ni siquiera investigando, apenas va a sacar gas, va a estar en problemas, pero tiene esas dos reinas cuidando la entrada, tiene la espina en la parte de atrás, y tiene ahora dos cámaras de evolución tratando de hacer una pared ahí. la espina poderosa y imponente que se encuentra ahí defendiendo al igual que las dos Queens. Pero Jim Rising muy inteligente, dice, ok, ya salí, ya molesté, me llevé cuatro kills, y estoy sacando roaches, así que, ¿qué me importa, cierto?, seguir atacando si ya hice lo que tenía que hacer. Y tenemos ahí la evolución por parte de la hatchery para el jugador top, y tenemos lo que es el Roach Warren y el Evolution Chamber, sacando sus respectivos research, como lo es el más uno de daño de rango para las futuras roaches o hidraliscos, y como decíamos, el Roach Warren. Por parte de Jim Rising, tenemos lo que es el Evolution Chamber terminando, y el Roach Warren, que ya está listo, podríamos empezar a trabajar en doble upgrade, y exactamente eso es lo que estamos viendo. Ahí tenemos, entonces, doble gas, cuádruple gas, evolución, y bueno, Jim se va, tiene el Roach Warren, pero por este cuádruple gas, en un momento más, si no me equivoco, veremos mutas. Recordemos que Jim es gran fan de los mutaliscos, está poniendo su tercera, podría poner una espira, de hecho, el orden de construcción es ideal para eso. Podría ser una variante que serían los hidraliscos, Roach con hidra, pero yo creo que Jim se va a ir más por los mutaliscos, este, Jeko, ¿tú qué crees? Encuentro un poco sacrificado el switch, a ver qué pasa, si se enfoca en mutaliscos, creo que va a quedar un poco atrás, si es que llega a ser agresivo o top, entonces va a necesitar primero esta oleada de roaches con sus upgrades, está sacando la speed, así que yo creo que va a ver qué pasa con esta Roach, va a ver qué va a ser su oponente, porque está viendo con este Overseer algo, pero no ve mucho tampoco, ¿cierto? No ha escauteado mucho Jim Brice, recién está entrando con un changeling y lo que es el Overseer, entonces va a ver las roaches y tal vez dice, ok, saco hidraliscos muy rápido o cambio a mutaliscos muy rápido y me quedo con una base Roaches solamente para defender. Sí, y está entonces ya con el scout rápido Jim, que viene con ese Overseer a ver qué está tratando, ok, ya ve la doble cámara de ilusión, ve la doble actualización, bueno, por su parte él también está investigando ese ataque para unidades de rango y esa defensa, ya los tienen listos ahora, la diferencia es que la base de Jim Brice puede ya estar trabajando, mientras que la de oh, de hecho la de top también ya está lista, pero la vi un poquito atrasada, mira el magro de tus jugadores, son 16 roaches contra 22, Jim Brice también con 4 queens, así que la ventaja del jugador de color rojo, por si tenemos un engagement, podríamos ver hasta algunos transfuse y las queens que si te das cuenta están expandiendo el creep, dando visión y tienen mucha energía, así que cualquier enfrentamiento podrían aportar bastante. Si encuentran unas roaches contra otras roaches, empezamos a ver el intercambio de daño, 106 suplies contra 109, muy parejo el juego hasta ahora, pero vamos a empezar a ver los primeros cambios, sacando el 2 de upgrade y tenemos la fosa de infestación para el jugador Jim Brice. Sí, ahí está, le va a complementar entonces con Infestors, este, este, mira, Jim Brice también es muy fan de los Swarm Hosts, pero no contra Serk, vamos a ver ahí los Infestors, este era un build que veíamos en Wings of Liberty, cuando veíamos nada más roaches, veíamos cucarachas y veíamos Infestors, y ese Infestors con ese fungal growth maravilloso que antes era instantáneo donde lo casteabas, ahí no te dejaba moverte, no había, no lo veías, no lo veías llegar, entonces ahora lo ves, ahora es un proyectil, lo cual ha dificultado un poquito más el uso para algunos Serks, pero Serks de calidad lo siguen usando bien, ¿no? Tenemos en este momento el Overseer que nuevamente se iba a scautear, ver que podía encontrar la base de su oponente, tercera base ya para top, pero date cuenta el income, tenemos 60 trabajadores para Jim Brice en contra 44 de top, el income obviamente es superior para el jugador de color rojo, y lo que va a pasar a continuación es que cuando se dé cuenta top de la ventaja económica de su oponente va a tener que decidirse qué hacer, voy a atacar, me quedo acá, y obviamente el juego de Jim Brice es bastante estándar, más si hemos, saquemos muchas roaches, saquemos todo lo que queremos tener, luego un A-click hacia adelante con un buen split de nuestras roaches aquí, y ver que tiene más masa, y en este momento es Jim Brice. Oye, algo que le llama la atención es que Jim está transicionando a Hive, y es algo que no se ve muy seguido en Zerg contra Zerg, ¿qué unidad? Lo único que puede sacar de Hive es, o el 3-3, o esa unidad llamada, este, eh, eh, Broodlord, pero no hay Spira todavía, o los ultraliscos, no se me ocurre otra cosa, cuidado ahí viene el ataque, Jacob. Sí, está simplemente jugando a la masa crítica en este momento Jim Brice, si se da cuenta que tiene 197 suplades, ya no puede tener absolutamente nada más, empieza el enfrentamiento, ambos jugadores recibiendo daño en sus unidades, tenemos 36 goles contra 51, la ventaja de Jim Brice en este momento, obviamente tiene 14 en camino para el jugador top, así que estos reinforcements podrían ser muy, muy útiles, tenemos este arco de unidades haciéndose daño, sale lo que es el burro, si no me equivoco, por parte de Jim Brice, aparte, ya tenía el script, pero hay overtures sacada por parte del jugador top, para que no se pueda esconder el jugador de color rojo de Star Wars, van a aparecer las 12 más por parte de estos, pero al mismo tiempo van a venir los reinforcements, por parte de Jim Brice, y los flys son 108 contra 155, el jugador mexicano con ventaja en este momento. Sí, es hasta el momento Jim Brice, bueno, ganando en parcial el enfrentamiento, ahí parece que se va a llevar a las últimas, ahora sí, está ganando de una manera mucho más clara, vienen más rojas de Jim Brice y top, que no puede seguir produciendo, al mismo tiempo Jim le está dando el más 3 de ataque a sus cucarachas, y que top sigue todavía con el 2-1, mientras Jim está en el 2-2, se veía muy difícil, Jake. Se ve muy, muy difícil, vemos la diferencia de supplies, y que obviamente es en Army Supply, y siguen llegando más rojas por parte de Jim Brice, y aparte tienen bulldog por si se quieren recuperar en algún momento, se ve que ya está recibiendo daño la Hatchery tercera, va a poder subir a la natural, en cualquier momento, perdón, sí, a la natural, y ahí está el Gigi por parte top, el juego es de Jim Brice, 2-0. Señores, Jim Brice se lleva este segundo juego, no entramos a la...